Voy a dejarte libre para que pienses si en verdad me quieres Voy a darte tu tiempo si me lo estás pidiendo Pero ya verás que olvidarme será imposible Soy un tatuaje en tu corazón Olvidarme será imposible Soy un tatuaje en tu corazón Cuando ayer se llama de ti y no sea lo mismo sin mí Cuando alguien te diga bebé y no será igual Vas a caer llorando de rodillas y volverás a mi arrepentida Y entenderás que siempre serás mía Ok, ok, yo voy a dejarte ir No será fácil verte partir Pero es necesario para que comprendas como es la vida sin mí Aunque bote las cartas y el peluche que te regale Aunque le digas a la gente no me ablandes Bájate, no me lo sé Y una lágrima te acordará que debes volver Olvidarme será imposible Soy un tatuaje en tu corazón Olvidarme será imposible Soy un tatuaje en tu corazón Voy a dejarte libre para que pienses Si en verdad me quieres Voy a dejarte libre para que pienses Voy a dejarte tu tiempo Si en verdad me estás pidiendo Pero ya verás que Olvidarme será imposible Soy un tatuaje en tu corazón Olvidarme será imposible Soy un tatuaje en tu corazón Tú sabes que no vas a poder olvidar Yeah, it's going down like this Siempre será mira Yo y Montaño Yo, Fran Bueno, es grabs y beverages No vas a manoks Somos dentistas Y ahora 어쨌든 Foundation Yo perdón Que En Por Tienes Tr zinc Por Tienes Cát St Tienes 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 Gracias. Gracias.